nada, Bebe Pérez me había dicho que mire un poco la dimensión de la cancha, viste, antes de entrar antes de jugar para no distraerme después y yo la miraba y no podía creer en la cancha que iba a jugar porque era una locura y bueno, después perdí obviamente 6-1-6-2 fácil pero creo que pude soltarme y tampoco fue un papelón así que fue una experiencia única, ¿no? jugar con, no sé por ESPN, con 9 el mundo creo estaba 9 en ese momento y nada para mí fue algo increíble, una cancha así y nada, que me vean mis padres, mis amigos, mis seres queridos fue algo, nada, espectacular Muy buenas a todos, estamos comenzando el cuarto episodio, el cuarto capítulo programa de Pasabolas TV a través de nuestras plataformas, que los pueden seguir en Instagram, Pasabolas U y también en Twitter en nuestro canal, como verán en YouTube Pasabolas Uruguay estamos comenzando un nuevo capítulo y estamos con otro tenista uruguayo también de la modalidad de singles estuvo en la TP Cup tiene varias experiencias para contar así que nos vamos a entretener un rato Franco Roncadeli, ¿cómo estás? todo bueno, todo bien Agustín gracias por invitarme acá estamos terminando de entrenar y bueno, esperando para charlar contigo ¿cómo te trata esta pandemia que nos tiene a todos en vilo esperando que vuelva el tenis ninguna vez por todas? ojalá los que somos amantes del tenis por mirar y para vos imagino para competir sí, bueno yo por suerte ya estoy entrenando hace cinco semanas más o menos creo que fue 22 de mayo empezamos a entrenar así que por ese lado bastante bien bueno la verdad todos los otros que fueron casi tres meses bueno bastante ansioso estuve haciendo otras cosas estuve estudiando obviamente haciendo físico en casa y nada dentro de todo la verdad la pasé bastante bien pude disfrutar estar tiempo en mi casa pasar tiempo con mis padres así que la verdad por un lado estuvo bueno ¿cómo te notaste físicamente al volver? porque muchos tenistas me contaban que las ampollas que el A.O. de volver a jugar de competir por lo menos entrenar en este caso ¿cómo te sentiste en la cancha cuando volviste? bueno, sí el primer día que volví ya se me llenó la ampolla a la mano creo que estuve las dos primeras semanas con mucho leuco y todo en la mano porque se me abrieron muchas ampollas y bueno físicamente sí obviamente pasa factura porque no es lo mismo entrenar en tu casa hacer el físico en tu casa y después volver a hacer tenis y físico igual nosotros volvimos de a poco al principio una hora tranquilo pero sí obviamente aparecen algunos olores o más cansancio de lo normal pero ahora ya de a poco mucho mejor estás entrenando ahí en Carrasco con el Bebe Pérez ¿no? sí con Bebe Pérez estoy ahí desde noviembre de 2017 me comentabas también fuera de aire y ahora lo decías también en la intro que estás estudiando una carrera universitaria ¿cómo combinas los estudios? en este caso las llevas un poco mejor porque no hay tenis pero ¿cómo pensás combinar los estudios con lo que es la carrera? gran pregunta la verdad bueno arranqué este año psicología en lo del ARC y bueno más que nada para tener otra cosa en la cabeza también creo que está bueno para no no centrarse solo en el tenis tener otra cosa en en qué descargar o o en qué pensar en los tiempos libres y bueno ahora justo arranqué este año entonces tuve bastante tiempo para ponerme a estudiar y ahora estoy con parciales y eso entonces estoy haciendo un turno de técnico y un turno de físico y mañana estudio cuando vuelvo a estudio pero después psicología al ser todo teórico y leer puedo llevar la distancia y probablemente después me anote libre para no perderme los parciales y eso y no estar atado a volver para dar los parciales sino solo volver en diciembre julio para dar los exámenes claro me imagino una complicación para el tenista tener que mantener los estudios y además ¿hace cuánto terminaste el secundario lo pudiste terminar en tiempo y forma? ¿te demoró unos años más? ¿cómo fue la situación de estar compitiendo y estar estudiando a la vez? No, no yo el liceo lo terminé en 2017 yo soy 2000 pero estoy adelantado lo terminé en tiempo y forma y nada y yendo que creo que eso fue algo que no que no me arrepiento al día de hoy porque creo que es algo fundamental para cualquier cualquier chico de esa edad poder seguir yendo al liceo y es muy importante tener las dos cosas vida social y también entrenar creo que yo lo pude hacer muy bien porque estaba con mis amigos y entrenaba de tarde y se pueden hacer las dos cosas de esa edad si se saca una diferencia pero no creo que sea tan abismal hacer dos turnos o uno porque tiene que estar muy fuerte mentalmente para a esa edad sea 15 16 17 para que te rindan los dos turnos de verdad claro y si notas que sacas una ventaja no digo en el tenis o quizás un poco más en el tenis en lo intelectual en estar más despierto en la cancha o no se nota tanto por estar estudiando quizás es una pregunta que te la hago porque no tengo mucha idea no compito o sea no no creo que a la hora de entrar a la cancha no sé si por estudiar voy a ser más más inteligente dentro de la cancha comparado a mi rival que no estudia pero pero sí quizás me saco alguna responsabilidad o cierta presión de solo tener el tenis como como algo como que solo el tenis puede salvar la vida entonces también tengo otra cosa en que pensar y no presionarme tanto con el tenis y no saturarme tanto que a muchos nos pasa me parece como tenés solo el tenis como como no sé como profesión que que te termina saturando pues no para de pensar en eso entonces esto lo tomo más que nada como una vida de escape y también me interesa entonces lo vengo llevando bien y creo que que me va a servir mucho para para nada para poder aflojar un poco y para también no estar todo el tiempo pensando en tenis y y estar más relajado a la hora de entrar a la cancha y todo todo eso sin dudas es muy bueno también relajarse y no estar todo el tiempo enfocado en tengo que ganar tengo que perder tengo que seguir jugando tengo que seguir ganando para sumar puntos y todo lo demás pero este año tuviste la oportunidad de jugar la ATP Cup además tuvimos una nota para las que nos siguen también en las redes sociales en Spotify el podcast que hicimos el año pasado antes que viajaras nos comentabas que ibas a los entrenamientos un poco y te tocó la particularidad bueno lamentablemente por la lesión de Bebu pero bueno tuviste la oportunidad de jugar contra un top 10 o sea como viste esa experiencia contame los pormenores no debe ser nada habitual por un tenista joven de torneo futures y estar peleando la día a día jugar contra un tipo que está 10 del mundo no, no fue increíble la verdad yo cuando fui para allá obviamente era tremenda experiencia pero iba a vivir la experiencia acompañar al equipo sabía que iban a jugar Pablo Beu y Ari y bueno yo iba con la experiencia o sea con la experiencia con la idea de vivir la experiencia de disfrutar de acompañar de apoyar de afuera y de un segundo a otro fue todo al revés prácticamente tuvimos la desgracia de que el primer día Beu se desgarró y bueno esa misma noche yo pensé que en realidad era como una contractura que le había pasado por la tensión y todo y como que se le iba a ir y esa misma noche estaba hablando con estábamos cenando Titi fumó Ari Beard y Felipe Mació y resulta que bueno Beu no podía jugar no podía caminar ni nada y iba a jugar a Ari Beard en realidad porque el ATP quería de juego él porque era el que tenía mejor ranking después de él sean single o en doble y bueno y Ari dice no yo no puedo jugar porque en realidad él no estaba no entrenaba para single hace como 6 años y bueno va a hablar Felipe con el del ATP y me dice no jugás vos yo pensé que era un poco un poco joda y nada imagínate que tuve esa noche que fue el día que fue un miércoles o un lunes no sé y a los dos días jugaba yo o sea tenía un día entre medio y después jugaba contra Bautista Wood o sea día del mundo en una cancha enorme y fue fue increíble la verdad entrar a esa cancha cuando nada sonó el himno y eso yo no podía creer que iba a jugar estaba demasiado nervioso y nada y veía así era enorme la cancha y bueno ahí nada fue como que terminó el himno y nada ya está tenía entrada a jugar no hay más tiempo y bueno ahí nada BB Pérez me había dicho que mire un poco la dimensión de la cancha antes de entrar antes de jugar para no distraerme después y yo la miraba y no podía creer en la cancha que iba a jugar porque era una locura y bueno después perdí obviamente 6-1-6-2 fácil pero creo que pude soltarme y tampoco fue un papelón así que fue fue una experiencia única ¿no? jugar con no sé por ESPN con 9 el mundo creo estaba 9 en ese momento y nada para mí fue algo increíble en una cancha así y nada que me vean mis padres mis amigos mis seres queridos fue algo espectacular y sobre todo todo Uruguay y bastantes partes de España también ¿no? porque la ATPK es lo que convoca las naciones que tienen a sus tenistas una competencia tan importante que era precisamente también el debut de esta competencia ¿cómo manejaste el tema dentro de la cancha y la estrategia que tenés que usar? porque ¿cómo entraste con la mentalidad? me imagino algunos tenistas yo recuerdo una anécdota que contaba Lucas Rosol cuando lo menciona a él y dijo yo entré a no perder 6-0-6-0-6-0 te termina ganando después a Rosol ¿no? recordás en Wimbledon ¿cómo entraste a jugar? ¿para que no te hagan bicicleta o entraste más suelto a ver qué pasaba? la verdad yo obviamente no quería perder 6-0-6-0 aparte el partido anterior él había ganado 6-0-6-0 claro por eso y dije uff pero no obviamente traté de no pensar en eso o sea en realidad te digo que no me di cuenta de la dimensión del partido que estaba jugando porque si no si me ponía a pensar tanto iba a ser peor todavía ¿no? claro pues entré y nada entré a tratar de soltarme y y hacer lo que lo que hago bien yo obviamente dije un game tengo que sacar por lo menos o sea si o si no quiero perder 6-0-6-0 o sea por IPN por favor y cuando no sé creo que fue en mi primer en mi segundo game de saque que iba a 40-15 o 40-0 no sé y pierdo ese game point y dije por favor este lo tengo que ganar si o si y bueno de acuerdo un globo que te mete a Odista Bus ¿no? sí ahí va ese punto sí bueno y y ahí bueno cuando ganó el game fue como un alivio aparte había mucha gente alentándome porque no era una situación normal ¿no? era yo no tenía ranking en ese momento bueno ahora no tengo tampoco con un 9 del mundo entonces obviamente a la gente le gusta eso de de alentar al que básicamente no tiene chances claro el David contra Goliat claro exactamente más o menos y imagino ser una gran experiencia ¿tenés grabado el partido? no ¿sabés que no? no puedo creer ¿no tenés? porque no sé a quién le había pedido o no lo pedí y nada después apareció en YouTube el video pero lo borraron entonces no lo tengo me quiero matar sí 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 yo precisamente no lo tengo grabado pero hay una plataforma de streaming de la ATP que suben los partidos yo estoy suscripto y ahí podés ver los partidos y está incluso el tuyo se puede ver on demand así que te tiro el pico ¿en serio? sí se puede lo voy a tener en cuenta para ver en cuarentena y aparte también se vio la experiencia también tu compañero de equipo y también juvenil Titi fumó de jugar un dobles realmente muy interesante porque estuvieron ahí y dieron pelea bastante sí sí eso también fue otra locura porque Titi se enteró no sé a los 10 minutos antes de entrar que jugaba él o no sé cómo y nada imagínate entrar así nomás contra Carreño y Feliciano López también y le ganaron un set sí fue tremendo también un crack Ari que se la no se cargó una mochila ni ahí porque Titi jugó muy bien pero sí lo trató como uno más y le dio mucho apoyo me parece en todo el partido volviendo a lo que es el partido con el Bautista me quedó una pregunta pendiente ya recordando más o menos la situación ¿qué te puede decir el capitán en un momento que estás jugando contra Bautista ¿por dónde le podés jugar? no más que nada yo la verdad que jugué muy bien me planté bien y como que no cómo decirlo no fue que entré con miedo en la cancha al revés entonces como que entré bien plantado y él me decía ¿ves que podés jugar? ¿ves que podés? como le seguía así y obviamente me decía que cuando me quede cuando pueda que le juegue más por la derecha que cuando él defendía peor por la derecha que por el revés y bueno obviamente yo hacía lo que podía por el turno del mundo que defienda peor por derecha no significa que defienda mal de derecha claro es el único ispero que tiene para entrarle claro y jugando por cancha dura que yo tampoco estoy acostumbrado y él juega bien en cancha dura de hecho Bautista Agud no perdió ningún partido en esa ATP Cup lo motivaste un poco claro pero bueno también tuviste la oportunidad más en el mes de marzo de estar presente en los entrenamientos y también como parte del equipo de la Copa Davis ¿cómo viste esa experiencia? ¿cómo te pareció la cancha? porque Bebo en una entrevista anterior me decía que era como una parqué estaba debajo y arriba había cemento ¿cómo la viste? la cancha era muy rápida sí bueno por suerte nada tuve la oportunidad de estar en el equipo ahí contra Austria y sí cuando llegamos habíamos viajado no sé cuánto habíamos hecho Montevideo Viena no Montevideo Madrid y Madrid Viena fue largo y llegamos de tarde allá y nos fuimos a entrenar Bebo Toto y yo y llegamos y no sabes lo que deslizaba la pelota la tocabas y la pelota deslizaba y picaba abajo y era parqué y arriba tenía cemento así y era como áspera la cancha pero la pelota deslizaba un montón pero ahí al pasar de los días todos nos fuimos acostumbrando claro o sea que era igual estaba dentro del reglamento ¿no? de la ITF y la superficie sí, sí obvio estaba dentro del reglamento pero ponerle yo no había jugado una cancha así creo que Bebo tampoco y Toto tampoco Pablo no sé porque juega a un nivel muy alto y debe haber más canchas de ese estilo y Ari también que juega mucho Challenger o también ATP sí, sí, sí y se dio la oportunidad ¿cómo volviste a la serie? porque estuvimos muy cerca el doble quizás estuvo el punto que equilibró la serie de un lado al otro Austria se puso 2 a 1 y se puso todo puesta arriba pero estuvimos cerca Bebo hizo lo que pudo con Novak un partido realmente muy duro Pablo gana el singles que fue realmente un partido muy emocionante después el doble se pierde por poco ¿cómo viste la serie ahí desde afuera? la verdad sí comparto con lo que decís estuvimos muy cerca nada Denis Novak es un jugadorazo y creo que se siente muy bien ahí lo demostró se siente muy cómodo en esa superficie son todos los primeros saques sí la cantidad de primeros saques que conectó contra Pablo contra Bebo fue increíble sí, sí y bueno Bebo no está acostumbrado a jugar mucho más en polvo y aparte estamos hablando de un top 100 creo que igual se paró muy bien en la cancha y vio todo lo que tenía y bueno después el single de Pablo fue contra Rodionov fue un partidazo se la bancó la verdad un partidazo y bueno después el doble y el otro el otro single el doble estuvimos ahí y cinco iguales en el tercero 40-15 sí y bueno nada pasaron esas cosas pasan ¿no? los otros los dos fueron creo que ganaron Grand Slam en doble los dos claro y ya venían jugando con Madrid mucho tiempo juntos claro y Ari y Pablo era la primera vez que jugaban juntos dobles y bueno creo que que ese punto si caía de nuestro lado iba a ser fundamental porque Pablo iba a entrar mejor todavía de lo que entró al cuarto punto ¿no? con otra motivación que igual jugó un set tremendo el primer set lo que jugó Pablo fue tremendo pero también Edén y No después subió el nivel y la verdad les haría todo pero nada estuvimos ahí los dos esos dos partidos fueron 6-4 en tercero y 7-5 en tercero una lástima que no se dio para nuestro lado pero creo que nadie se puede reprochar nada porque todos íbamos a lo mejor que teníamos en nuestro rol ¿no? en el rol de cada uno sí sin dudas estuvo muy a la altura Uruguay incluso me acuerdo recién decías el 40-15 me acuerdo un punto que Ariel tiene una volea para definir de revés y la deja más o menos te digo a media altura y le mete un passing no me acuerdo si fue Marach o Melzer 40-30 después lo terminan quebrando pero son cosas que del tenis que nunca se pueden saber como un punto te va a cambiar si te equilibra la balanza a un lado o al otro sí obviamente no si nos poníamos 6-5 no significa que íbamos a ganar la serie pero era otra cosa ponerse 6-5 arriba que es 6-5 abajo con el saque de los otros pero sí son cosas que pasan en el deporte eso más que nada en el tenis por una pelota una pelota te puede cambiar todo si se habrá fede de eso con el passing que le metió de Ocovich en Wimbledon sí tremendo y si comparamos las experiencias o por lo menos vos tenés varias series de Copa Davis arriba pero cómo lo comparás con la ATP Cup se siente más la pasión de la gente en la Copa Davis o en la ATP Cup es difícil esa pregunta bueno a mí la ATP Cup me tocó jugar obviamente y en Australia era lejísimo y bueno la Davis también esta fue lejos pero yo creo que yo me quedo más con la Davis por más que yo haya jugado a la ATP Cup y fue tremenda experiencia porque viví esa oportunidad de jugar con un top 10 me quedo con la Davis porque estuvimos ahí y creo que el hecho de que nada de que esté bebe también yo estoy acostumbrado a que esté bebe y bueno y los demás integrantes creo que estuvo espectacular esa ley por más que nada no se nos dio todos cumplimos nuestro rol y la pasamos muy bien toda la semana entrenamos muy bien y estuvimos ahí a nada de hacer historia claro y además teniendo la posibilidad de jugar nada más ni nada menos si se hubiera ganado obviamente en Madrid hoy se dio la noticia que precisamente que no se jugará este año por lo menos ¿cómo va a ser esa noticia? seguramente les golpea a todos porque no solamente golpea a los que van a jugar las finales sino que la serie que se jugaría en septiembre contra Holanda en principio tampoco se jugaría tampoco y ni más hacia adelante también la Copa Davis o sea ¿cómo evaluas esa decisión de la ITF? y la verdad solo la verdad no busqué mucha información sobre eso pero nada una lástima porque obviamente nadie se quiere perder una fecha de ahí pero me parece que hay que priorizar un poco también la salud de todos eso es fundamental y hoy en día no se puede hacer eso de jugar a Davis que vengan de tal país para acá no se puede hoy en día y nada tendrán sus razones obviamente y yo no puedo opinar mucho porque tampoco sé mucho sobre el tema pero yo soy joven y ojalá me queden otras series de ahí por delante y ojalá me toque jugar el tema es Pablo que es más grande si jugará o no ese es otro tema si 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 quizá nos perjudique un poco la decisión decís no 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 sé pero digo ya está más grande la verdad no sé sé que a él le encanta jugar por Uruguay pero él está más grande y no se sabe en realidad cuántos años de carrera le quedan porque en realidad es grande tiene un tenis y un físico de otro nivel entonces sí le puede dar pero depende de él en realidad claro sin dudas y volviendo a lo que es un poco tu carrera después de la ATPK tuviste la oportunidad de jugar algunos en la Futures algunos en Perú y otros también en otras partes de Sudamérica si no me equivoco te sirvió cómo te notaste en la cancha luego de esa experiencia con Bautista te sirvió de fogueo también jugaste otro partido con Metrebelli con el entrevista de Georgia pero te sirvió esa experiencia para aplicarla luego jugando tus torneos que jugás regularmente mira bueno ya el segundo partido de la ATP Cup fue un papelón papelón no pero no jugué nada bien y estuve muy apagado porque me pasó era algo que creo que se veía que podía pasar que yo pensé bueno jugué bien me lo banqué contra un 9 del mundo y puedo jugar o sea le puedo ganar pensando así le puedo ganar te pusiste presión capaz sí un poco de presión yo solo en realidad nadie me pone presión a mí claro porque estaba a 500 no sé cuánto 400 500 y nada y eso fue lo peor que me pude hacer porque a la vez era mucho dinero y ganar ese partido era ganar la serie o sea ganar la serie no pero daba un pasito más porque el doble lo ganaron Pablo y Ari y Pablo estuvo ahí en el single y nada me puse como esa presión yo solo a mí nadie me hizo nada de presión y fue todo al revés era mucho dinero muchos puntos también y bueno yo pensé que me iba a salir toda la experiencia de la ITP Cup pero después para los otros Futures y para la Pre-Qual y el Challenger también del Punta Open me pasó me pasó factura pero no para bien me terminó poniendo más presión de lo que de lo que yo tenía porque dije bueno jugué una ITP Cup jugué así contra la Autista me puede ir bien o más me puede ir bien pensé como tengo que demostrar esto que en realidad no es así y bueno sin embargo tuve una buena semana en Perú que pasé la Kuali y gané un partido bueno y me sentí fue una de las mejores semanas que jugué por más que no saqué punto ahí pero me pasó un poco factura eso de ponerme esa presión que no estuvo nada bueno y no lo pude ver tanto por el lado de decir como eso mismo de decirme que me puede ir mejor pero de un lado más relajado o más positivo y no tanto como un tema de presionarme o de estar tan tenso claro y eso lo tomaste a conciencia esto con la cuarentena el tiempo para pensar para relajar de repasar un poco lo que ha sido todo el año y llegar a esa conclusión sí y no porque eso ya mientras pasaba me di cuenta pasa que es difícil eso cambiarlo en el momento sí me ayudó a repensarlo y la cuarentena me ayudó a repensarlo y nada como a darme cuenta de esas cosas pero pero no yo sí me había dado cuenta en el momento pasa que claro me costó mucho el aceptarlo pero digo el el no ponerme esa tensión arriba mío pero sí me ayudó mucho la cuarentena a pensar en mí a tener un poco también a pensar en mí como digo y también para relajar un poco por todo eso que había vivido porque fue bastante bastante intenso tanto la ATP Cup como después la Copa Davis y nada ayudó un poco para descargar relajar así que por ese lado estuvo bien ya hablaste de la ATP Cup la Copa Davis torneos muy importantes ahora que me cuentes es la otra cara del tenis porque una cara que son los torneos importantes que la gente vio por ESPN como decías vos con el partido que jugaste con Bautista pero hay otra cara que son los Futures poco dinero que reparten malas canchas no podés tener me decías en el anterior podcast que decíamos por Spotify y a veces en la radio me decías que no tenías a veces cancha para entrenarte ¿cómo es la situación actualmente con tal a la gente en los Futures? ¿qué tan difícil es para competir? y sí la verdad es duro porque lo que se ve por la Tere es no irreal pero son muy pocos los que logran vivir de esa forma del tenis y canchas llenas y todo de lujos y te dan agua te dan bebida todos fans arriba tuyo viajan con 3.000 entrenadores preparador físico padres todo la realidad es que bueno en los Futures que te he jugando yo no es así la verdad que viajan pocos con entrenadores porque económicamente hay muy poco que tienen sponsors y si no al fin y al cabo no es no es tan viable ni tan redituable porque ganas una semana o sea gana uno o una semana y son 2.000 dólares más los pasajes tuyo de tu entrenador más hotel más comidas porque ahí con tu entrenador pagas por dos sí, claro y nada tenés que ir solo y compartís apartamento o hotel con algún compañero tuyo amigo amigo tuyo y sí después los clubes algunos que son buenos y otros que no tanto y las canchas no están en tan buen estado y no te dan pelotas para entrenar tan buenas la cantina el bar no es tan bueno capaz o hay muy pocas canchas para entrenar cosa que capaz que hay dos y tenés que ir o muy temprano o muy tarde para tener tiempo para entrenar bien y nada eso se hace duro claro y cómo es el tema de los alojamientos porque algunos torneos tienen alojamiento incluido que es como que está en un resort o un centro de hotelería que está con las canchas pero algunos lo tienen y otros no cómo te manejas con el tema alojamiento viajando por varios torneos debe ser un costo extra me imagino también si bueno yo personalmente nunca fui a los torneos como los de Cancún que son adentro como en un resort digamos o tú en Estorquía yo siempre fui a lugares en ciudades digamos en clubes normales y nada siempre trato de conseguir hotel sea doble o triple dependiendo del precio con algún amigo que tengo yo o si no si están muy caros los hoteles apartamento que obviamente sale más barato entre 3 ponerle 3, 4 y que esté cerca del club y que tenga supermercados cerca y eso cosa que que sea fácil trasladarse y tener cosas cerca y no tener que andar gastando mucho dinero claro claro si esto es un tema los ingresos para viajar imagino que debe ser muy complicado ¿cómo es el paso de jugar de jugar torneos vos fuiste toda la carrera toda la escalera digo de jugar torneos juveniles a pasar a jugar profesionales se nota mucho el cambio demoras en acostumbrarte ¿cómo es el cambio que hace un jugador? esto para los jugadores jóvenes que también los pueden ver que los ven en las plataformas de Pasabola que quizás sueñen a llegar a un nivel alto por lo menos a jugar profesional y saben que es difícil a veces pasar de jugar torneos en COSAT la gira toda la gira COSAT a pasar a jugar torneos Futures en este caso sí yo hice todo desde juego torneos que tengo nueve años obviamente en la situación y bueno fui haciendo ahí todo el proceso y empecé a jugar COSAT a los 14 más o menos y después ahí empecé a hacer todo lo de COSAT EITF y sí obviamente ahí el el cambio de Junior a Pro es difícil porque en Junior hay muchos que juegan bien pero también son muy muy blanditos mentalmente entonces muchas veces te dan puntos gratis muchos puntos gratis durante un partido cosa que en los Futures capaz de esa gente tiene muchos peores tiros o le pega mal la pelota ves que pegan mal y que no juegan tan lindo pero no te dan un punto o te dan mucho menos puntos te hacen luchar todos todos los puntos obviamente se juega por plata también entonces es como es otra cosa jugar por plata que jugar solo por puntos la gente te va a comer la mano igual si te quiere ganar o sea quiero la plata y es así hay mucha gente que dice tengo que ganar porque si no quedo abajo esta semana y no lo puedo bancar y eso eso se nota dentro de la cancha obviamente adentro y afuera de la cancha pero se nota adentro y te lo hacen te lo hacen notar por ese lado si tuviste la oportunidad de jugar Copa Davis o por lo menos estar en el equipo tuviste la oportunidad de estar en la ATP Cup y también jugaste los Juegos Panamericanos y te voy a pedir que enumeres competición por competición ¿cuál le puedes ser puesto 1 el 2 y el 3? hay hay no y bueno te pongo la ATP Cup primero primero porque bueno jugué con Bautista Wood en un estadio enorme después te pongo la Davis te pongo la Davis sí porque nada es algo que creo yo siempre iba a ver la Davis de chiquito acá en Carrasco y y nada y decía qué ganas de estar ahí por lo menos en el banco obviamente jugando también pero nada qué ganas de estar en el banco por lo menos y nada hoy en día se me está cumpliendo y nada jugar acá en Carrasco y estar en el equipo creo que que es un orgullo para mí nada un sueño que cumplí desde chiquito y y estar ahí ya desde 2017 que estoy como sparring y el año pasado y este estuve como jugador creo que es algo que que estoy muy orgulloso y después como tres te pongo a los Panamericanos porque nada igualmente fue una experiencia tremenda el ir con Toto también que es casi un hermano para mí que compartimos todo el día y entrenamos juntos y con nuestro entrenador Diego Gatti que estamos bueno con B.P.R. Diego Gatti y más del Carrasco no en tenis y nada y compartir con los demás atletas de Uruguay en la Villa y todo eso fue muy lindo y creo que es algo que tampoco me voy a olvidar y ojalá pueda estar otra vez en un par de años claro además hice toda la escalera de los juegos de los juegos porque estuviste sudamericano en la juventud o de sur y panamericanos sí ahí va sí hice fue o de sur juveniles o de sur de mayores y fue panamericano sí toda la escalera espectacular bueno vamos a pasar a una de las secciones que tenemos en Pasabuelasui en nuestra plataforma de TV aquí por streaming que tiene que ver con un ping pong de preguntas variado desde lo tenístico hasta lo personal empezamos picante o no ¿eh? ¿es picante? y no más o menos más o menos está pasable está pasable pensé que me tenía que preparar no no está bien en una sección hay que meter un jugador que admires Nadal Nadal y sacando a Nadal porque uno de los más nombrados generalmente es Nadal Federer sacando a Nadal otro que te tengas como ídolo Pablo Cuevas también Pablo Cuevas bien ¿un amigo que te ha dado el tenis? Fancy Coyanes bien el Toto también uruguayo sí ahora vamos a otro más genérica un gran slam entre los cuatro ¿cuál te gustaría jugar? ¿te gustaría ir? ¿cuál te gustaría más? Roland Garros los americanos tendemos tendencia que les guste más Roland Garros por la superficie ¿no? sí obvio después esta pregunta ya me la contestaste o quizás no Copa Davis o ATP Cup Copa Davis Copa Davis una ciudad que hayas visitado la que más me gustó claro puede ser jugando al tenis o puede ser de turismo pero alguna ciudad preferentemente que se jugó al tenis Playa del Carmen no fue jugando al tenis pero Playa del Carmen ahí va bien ¿otro deporte que te hubiera gustado jugar o que te gusta? fútbol jugué de chiquito y bueno después dejé de jugar por el tenis claro optaste por el tenis sí te fue bien porque si te pasaron por ESPN ¿qué te parece? por ahora ojalá sea mejor todavía claro pero donde pasan a Messi pasan a Franco Roccaderi o sea que está bien no lo vi por ese lado pero buen punto hincha de nacional una película barra serie puede ser serie puede ser película porque ahora en cuarentena está muy de moda ver series ver películas ver de todo por plataforma bueno te digo las dos películas todas de rápido y furioso soy enfermo cada vez que aparece en el cabre la dejo cualquier película de rápido y furioso y serie Breaking Bad ¿un ídolo fuera del tenis? puede ser otro deportista puede ser un actor puede ser un músico pero alguno un ídolo que sea no sea extra tenis y te podría decir mi abuelo Lito Silva que salió bueno era jugador de fútbol salió campeón del mundo con Peñarol en el 66 y nada fue una selección también y nada cuando yo era más chico no le daba tanta dimensión a eso pero hoy en día que soy más grande le tengo nada le doy más valor así que tu abuelo jugó en Peñarol fue campeón de todo y vos sos de nacional tu padre es de nacional tu madre es de nacional ¿cómo fue esa situación? mi madre es de Peñarol y mi padre es de nacional así que mi padre me sacó me sacó bolsa claro ¿y tu abuelo es de parte materna o paterna? de parte materna de parte materna ah claro ahí se explica un poco sí la última que te hago para diferenciarnos un poco y también repoliendo Karu me decía que no tomaba mate y a eso a la raíz de esa respuesta pues le pregunté ¿mate salado o mate mate de salado? mate amargo mate dulce me dijo que no tomaba mate directamente pero te pregunto ¿mate o café? no tomo ninguna de las dos ¿alguna? igual no, prefiero el café sí estamos café dos mate cero por ahora sí yo estoy de tu gremio también yo prefiero el café aunque soy bastante en tomar café no tomo mate tomo un poco café tampoco es que no tome otra cosa así que hasta aquí pasaba el ping pong de Pasabola Azul un poco para redondear un poco lo que es la entrevista y también te voy a hacer las últimas dos preguntitas tienen que ver con que se las hago a varios tenistas los que hemos hecho en Pasabola Azul en las entrevistas pero tienen que ver con metas ¿qué se propone Franco Roncadelli una vez pasada la cuarentena para su carrera? puede ser para la vida personal también bueno tenísticamente lo mismo que antes me encantaría vivir vivir del tenis digamos ser top 100 estar dentro de la top 100 por unos cuantos años eso me encantaría y bueno personalmente nada eso sería otro sueño o sea personalmente es mi sueño me encantaría vivir del tenis pero más que nada ser feliz claro y más a corto plazo de aquí a un año una meta que te pongas puede ser en el ranking puede ser en la forma de jugar en la confianza creo que no tanto de ranking ni nada sí ser constante mantener una regularidad en el día a día entrenando y en la competición y creo que eso va va a llevar buenos resultados claro claro y me contás y sobre los estudios sobre la carrera algún objetivo que tengamos que tengas a futuro me decías antes en la anterior entrevista que te gustaría ser psicólogo deportivo ¿te ves en un futuro trabajando de eso? sí me veo la verdad me copa la psicología deportiva pero igual vengo llevando la carrera muy tranquilo así que va a pasar un tiempo porque estoy con la dos tenis y estudio pero sí me encantaría en un futuro ser psicólogo deportivo sí claro aparte que el tenis aprendes mucho de la psicología porque es un deporte muy mental ¿no? sí totalmente bueno vamos cerrando de poco lo que es la entrevista de Pasabolasui Pasabolas TV nos recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram Pasabolasui también en Twitter esto fue Pasabolas Uruguay capítulo número 4 con Franco Roncadini no 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 No